Hace años que quiero reseñar esta historia, ya que es una de las mejores leyendas urbanas de videojuegos más memorables que he leído jamás, y he leído muchos de ellos. Esta vez no hay advertencias de contenido. Esta es una historia extraña e inquietante, antes de comenzar, quiero darles la bienvenida al extraño mod de Elder of Scrolls Morrowind. Sin más nada que decir tomen una bebida y sus palomitas que vamos a comenzar. Antes de empezar, ¿qué es de Elder Scrolls Morrowind? Bien, Morrowind fue lanzado en 2002 y es considerado un clásico del género RPG occidental. Como tal, todavía cuenta con una sólida comunidad de seguidores y modding. El personaje del jugador es un convicto recién liberado, y la trama principal del juego consiste en intentar salvar la tierra de una plaga de algún tipo. El mundo del juego es bastante complicado y muy extraño, y hay un montón de misiones secundarias además de las misiones que avanzan en la trama principal. Nuestro narrador comienza su historia diciendo que el mod en cuestión, bajo el nombre de archivo JBK1166Zest, generó un pequeño revuelo cuando se publicó por primera vez en línea. JBK, como lo llamaré de ahora en adelante, no se publicó en ningún foro importante de Morrowind, sino en algunos foros pequeños y grupos de RP, además de enviarse a un puñado de jugadores por correo electrónico o directamente, mensaje. Inicialmente parecía ser un virus, ya que intentar cargar el juego con el mod activo, corrompería completamente tu instalación de Morrowind junto con tus archivos guardados. Como tal, las publicaciones iniciales sobre JBK, simplemente decían a la gente que no lo descargaran, y más o menos se olvidaron de él. Sin embargo, aproximadamente un año después, un usuario de una placa mod recibió un mensaje que le aconsejaba que intentara ejecutar JBK a través del emulador de Dosbox. Efectivamente, este método funciona, más o menos. Las funciones de guardado y carga rápida, son las únicas formas de guardar y cargar tu juego en JBK, y tanto el menú de opciones como la consola están deshabilitados. El narrador prueba JBK en este punto, y así puede hablar de la siguiente parte desde la experiencia. Al iniciar un nuevo juego en JBK, lo primero que uno nota es que aparece una alerta que dice que la profecía ha sido cortada. Aparentemente así es como el juego te permite saber que un NPC importante para la trama ha muerto, lo que te impide avanzando en la misión principal. De hecho, todos los NPC con un papel importante en la trama principal están muertos en JBK, con la excepción de un personaje llamado Jagrún Baggarn, el último de la raza duemer, Elfos Oscuros. Esto significa que el mundo de JBK está condenado desde el principio, ya que no hay forma de evitar que se propague la plaga que mencioné anteriormente. El personaje del jugador también está perdiendo salud lentamente a lo largo de JBK, y la pérdida de salud se acelera cuando está inactivo. Si tu personaje jugador sucumbe a esto, podrás vislumbrar al aparente culpable, a quien los jugadores de JBK apodaron el asesino por razones bastante obvias. El asesino está vestido de pies a cabeza con una armadura negra sin textura, lo que lo hace parecer un agujero con la forma de un hombre. Por alguna razón, corre a cuatro patas como una especie de araña de mente. Aparte de estos cambios, la otra diferencia obvia de JBK con respecto a Morroin, tal como se lanzó originalmente es que, a intervalos aleatorios durante la noche del juego, todos los NPC del juego saldrán a mirar las estrellas. Si se les habla durante este tiempo, todo lo que dirán es mira el cielo. Un jugador de JBK finalmente encontró otro cambio significativo en el mod. Un personaje completamente nuevo, llamado Tieras. Es uno de los Dunmer y todas sus líneas están completamente interpretadas por voz, sonando más o menos exactamente como la voz masculina Dunmer predeterminada. Tieras viste una túnica diseñada para parecerse al cielo nocturno. Cuando se le habla, envía a los jugadores en una misión a una mazmorra llamada La Ciudadela, que a pesar de su nombre desciende directamente a la tierra. También es endiabladamente difícil y el narrador se da por vencido después de superar las tres primeras áreas. Sin embargo, algunos jugadores del JBK logran llegar más lejos. Más allá del área en la que se rindió el narrador, hay un área donde todas las superficies, incluidas las texturas enemigas, son negras y hay fuertes ruidos de maquinaria. Gracias a la visibilidad limitada y los altos niveles de los enemigos, es increíblemente difícil superar esta parte del juego, Pero si tienes éxito, podrás llegar a una sala que los jugadores de JBK apodaron Sala de Retratos. La Sala de Retratos tiene marcos de cuadros en las paredes, y las imágenes en los marcos siempre son fotos elegidas al azar del disco duro del jugador. Por supuesto, algunos jugadores se rieron de esto, tomando capturas de pantalla de la Sala de Retratos con imágenes de paredes. En la Sala de Retratos hay una puerta cerrada y, al no poder abrirla, los jugadores saldrían de la mazmorra para informar a Tierras. Su única respuesta en este punto es mira el cielo, que ahora es lo único que te dirá cualquier NPC en el juego. Un jugador, amigo del narrador, informa que en este punto el cielo nocturno del juego ha cambiado a una representación de un cielo nocturno de la vida real, y que se mueve como lo hace el cielo nocturno en la vida real, aunque mucho más rápido. Todo de aquí en adelante es lo que el narrador escuchó de su amigo sobre su experiencia jugando el mod JBK. Según este amigo, basándose en la disposición de las constelaciones y los planetas, el cielo del juego después de abandonar la ciudadela comienza alrededor de febrero de 2005, y en el transcurso de una noche del juego el cielo cambia aproximadamente dos meses en la vida real, con el movimiento se detiene durante el día del juego. El amigo está convencido de que la puerta de la Sala de Retratos se abrirá en función de algún evento celestial desconocido. Morir, cargar un juego guardado o volver a ingresar a la ciudadela te hace comenzar de nuevo, por lo que la única forma de probar esta teoría, sería dejar el juego en ejecución y, gracias al lento pero constante agotamiento de la salud, eso significa jugar activamente alrededor del reloj. Primero, el amigo intentó jugar durante 24 horas seguidas, pero descubrió alrededor de las 24 horas que el asesino comienza a gritarte una vez que has estado jugando durante tanto tiempo. Pensando que esto tal vez indicaba que algo había cambiado, se dirigió de regreso a la puerta de la ciudadela, pero todavía estaba cerrada, y ahora había perdido su progreso con el cielo gracias a volver a entrar a la ciudadela. Después de eso, se le ocurrió la idea de que tal vez necesitaba esperar hasta que el cielo hubiera avanzado 3 años, ya que en febrero de 2008, se envió el mensaje que aconsejaba a la gente que intentara ejecutar JVK en 2Vox. Al principio todo salió bien e incluso encontró la solución. Los gritos de Assassin para ser útil ya que le recordaban que debía mover a su personaje, naturalmente, estaba realizando múltiples tareas para pasar el tiempo, pero 3 días en el mundo del juego de repente comenzaron a oscurecerse hasta el punto en que tuvo problemas para ver algo, y vio sombras. Figuras corriendo en la distancia. Cuando intentó abrir la puerta, todavía estaba cerrada. Mientras tanto, en el foro donde se habla de JVK, un jugador afirma estar viendo al asesino en su instalación habitual de Morroín, aunque las afirmaciones no tienen fundamento. El amigo del narrador comienza a comportarse airadamente en el tablero y se le excluye de él, por lo que sus informes de progreso se envían por correo electrónico directamente al narrador. El amigo informa más sucesos extraños mientras continúa dejando avanzar el cielo. Cuando el cielo llega a 2011, los NPC comienzan a abandonar sus ciudades y pueblos y se mudan a cuevas. El avance es más rápido ahora, ya que siempre es de noche y los NPC parecen sangrar por los ojos, aunque con la iluminación tenue esto solo se nota de cerca y apenas se nota incluso entonces. Afirma que los planetas no se mueven como deberían, y que si esto continúa así ya no podrá medir con precisión el mes y el año desde el cielo. También tiene pesadillas inquietantes sobre el asesino, y parece que el juego realmente le está afectando psicológicamente, lo cual no es sorprendente dado que ha estado jugando sin parar durante días. Después de una pesadilla sobre el asesino, cree que ha despertado, pero en realidad sigue soñando con JVK. En su sueño, un NPC le habla y le dice que nadie más ha llegado tan lejos y que la puerta se abrirá pronto. Se despierta, envía un correo electrónico al narrador y le dice que regresará a la ciudadela para revisar la puerta, que escucha golpes en su ventana y se pregunta si todavía está soñando. El narrador no ha vuelto a saber nada de él desde entonces. El narrador termina la historia diciendo que borraron su copia de JVK cuando no pudieron limpiar las mazmorras en la ciudadela, pero que si alguien tiene una copia, le gustaría jugarla nuevamente e intentar ver algo de lo que hizo su amigo. Informado por sí mismo. El mod descrito en esta historia es extraño e inquietante. Tiene lugar en un mundo de juego inherentemente condenado. La nueva misión te lleva a través de una mazmorra difícil y luego te deja en un aparente callejón sin salida y cuanto más juegas, más extraño se vuelve. Y así, simplemente el usuario JVK, junto al mod, desaparecen sin dejar rastro alguno. Tuvieron algunas recreaciones del juego, pero ninguna se asemeja a la original. Y bueno, gente esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, he estado ausente estas últimas semanas ya que he estado pasando la navidad con mi familia y me he puesto en jornada de reposo debido a que me enferme y contraje una pequeña tos que es horrible jaja. Bueno ya dejando mi vida de lado, no olviden darle like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar. Eso queda a su decisión. Edric TV, se despide hasta pronto panas y que pasen unas felices fiestas.